Sin sufrimiento no hay gloria y hoy era el día en el que más había que sufrir, pero el premio ha sido el máximo, todavía no nos lo creemos, pero España es la campeona del mundo, lo es simplemente porque es la mejor, por idea, por estilo, por juego, por fin el fútbol ha sido justo, porque desde el primer momento España salió a jugar y a ganar y a proponer, y una desconocida Holanda a esperar, a pegar y a jugar a la contra, pero por más que lo vemos todavía parece un sueño, porque pudo ser en esta ocasión de Ramos. O en esta otra también de lateral, pero no, y mientras los tulipanes buscaban la mejor forma de frenarnos, aunque hoy era imposible, era nuestro día y por muy rápido que fuera Robben, estaba Iker infranqueable, de nuevo decisivo, como siempre en las grandes citas. Holanda solo tenía una forma de frenarnos y lo consiguió hasta la segunda parte de la prórroga, pero ya era imposible que al menos Eitinga terminara el encuentro. A pesar de luchar contra la dureza de los holandeses y en contra del arbitraje, Sesc cazó un balón y se lo puso a Iniesta, que con toda la fuerza de toda España empujó el balón a la red. Momento inolvidable, minuto 116 de encuentro, un gol que vale una copa, un gol que vale un mundial, que vale toda una vida de espera, que ha levantado a todo un país. España es la campeona del mundo y ha hecho historia, y se ha ganado su primera estrella en el escudo. Y no sabe a poco, porque solo podemos pensar en ir a por la segunda. Estamos viendo ese rótulo a las 14.40, llega la selección española a Barajas, ahí está nuestra compañera María Sánchez. María, no sé cómo está el ambiente allí, me imagino que aficionados habrá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mila. Pues sí, como bien dices, me encuentro en la terminal 1 del aeropuerto de Barajas, donde en poco más de dos horas van a aterrizar los campeones del mundo. Concretamente van a aterrizar en el pabellón de estado, que está a unos dos kilómetros de donde me encuentro. Pero como veis detrás de mí, el ambiente está tranquilo, no hay mucho follón. Pero eso sí, los aficionados que se han acercado hasta aquí sí que llevan la camiseta de la selección puesta, las bufandas atadas en la cintura, y lo que sí que os puedo asegurar es que las banderas de la selección española ondean en cada esquina de este aeropuerto. Va a ser una tarde muy ajetreada para los campeones del mundo, que por la tarde cuando lleguen al aeropuerto se van a dirigir directamente al Hotel Barajas, donde comerán, y sin tiempo para descansar, se dirigirán a la Zarzuela y después a la Moncloa, donde comenzará el recorrido por todas las calles de Madrid, en ese flamante autobús de escapo adaptable de los campeones del mundo.